De latinos, aquí ahora Y como latinos, nosotros siempre estamos en la búsqueda de esos conciertos musicales que se estarán presentando aquí en el estado de la Florida Y este es el escenario perfecto para hablar de los conciertos porque son conciertos en toda la Florida Y aquí tenemos la vista a los Everglades Exactamente Por si acaso Así que qué mejor que hacerlo desde el Museo de los Niños Muchachos, ¿les parece que comenzamos? Ya deberíamos de comenzar Aprendí a bailar bachata, te perdiste, ¿verdad? Esta semana aprendí a bailar bachata en el programa Bueno, tendremos que bailar más adelante Tú sabes que los chismes siguen por allí No importa, bailaremos apretaditos Muy apretaditos, muy apretaditos Muy apretaditos, pero para los que les encanta la bachata Y por supuesto, mi amigo Romeo Está a su concierto El concierto que se cumplirá con la presentación de Fórmula Volumen 1 US Tour En el American Airlines Arena en la ciudad de Miami Esta presentación está prevista para este próximo jueves 1 de marzo A las 8 de la noche Señores, Romeo Santos en concierto Hablando de Romeo Santos, este lunes Para los que nos sintonizan en viernes O nos sintonizan el lunes Pero a las 7 de la mañana, el lunes a las 6 Tendremos el nuevo video de Romeo Ay, ay, ay Exclusiva para el suroeste de la Florida All aboard, dice él Así que tendremos esta primicia para nuestra semana Para que se aprendan las canciones El lunes a las 6 ¿Quién no se muere por Romeo? Yo Bueno, para los románticos También tenemos una opción aquí con otro concierto Porque los románticos y reflexivos Pueden ir a disfrutar a Ricardo Arjona Que estará en el American Airlines Arena en Miami El próximo viernes 9 de marzo Esto será a las 8 de la noche Ricardo Arjona, señora de las 4 décadas Ay, qué bello Me encanta esta canción El filósofo de la música Así que Ricardo Arjona vuelve con su nueva producción musical Y los amantes de este queridísimo compatriota Compositor, cantautor Compositor estará en Miami Ya casi Así que para todos aquellos que son fanáticos Si no han conseguido la boleta Yo creo que están como tardecitos Están tardecitos, sí Y otros que están tardecitos Ay, súper tarde Si no han comprado la boleta Si no que me lo digan a mí Es Elton John Que llega aquí al suroeste de la Florida Esto será en el German Arena Exactamente el 13 de marzo A las 8 de la noche Así es Recuérdense que el German Arena Están localizadas en Estero Y si no ha conseguido la boleta Yo no sé si todavía Tengan la oportunidad Ya casi no hay Se agotaron en dos horas Luego que salieron a la venta Pero de igual forma A lo mejor Revendidas Las pueden encontrar Sí, sí, sí se pueden encontrar Pero muy, muy malo que aquellos que no se apuraron Como nosotros que no nos estamos apurando Porque el próximo concierto que viene Es de uno de mis favoritos Y estoy hablando de Juan Luis Guerra Quien se estará presentando en el American Airlines Arena Este sábado 17 de marzo A las 8 de la noche Pero también tenemos invitación Para disfrutar de uno de tus compatriotas Oscar de León Trae su música de vuelta Esto será más bien Al Hard Rock Live En Hollywood, Florida La presentación está programada Para este martes 20 de marzo A las 8 de la noche Para los que nos sintonizan en viernes Las entradas salieron a la venta Este viernes a las 11 de la mañana Todavía a lo mejor tienen oportunidad Para que disfruten de Oscar de León Llorará, sí, llorará Pero bueno Uno de nuestros compatriotas También llega acá al estado Y es Charlie Sá Con más romances Señoras y señores Esto será en el Miami-Dade County Auditorium El próximo sábado 24 de marzo A las 8 de la noche Un disco más que me hará recordar Esto colombiano Lloraron Y estaban rocoleros Por favor Es que por eso Es que por eso Es que les encanta Tener a los latinos En el Museo de los Niños Pero vamos a terminar Con mucho rock Y esta vez Esa maná Que se estará presentando En el American Airlines Arena El viernes 11 de mayo Al otro día de mi cumpleaños A las 8 de la noche Publicidad Para todos nuestros televidentes El listado de los conciertos Que se cumplen en el estado Está disponible a través de www.delatinos.tv Para que entonces puedan disfrutar De los conciertos Y planifiquen su agenda musical Que regalo de cumpleaños Que regalo de cumpleaños Que regalo de cumpleaños Un concierto de maná no me voy a dar ¡Ah! ¡Orlando atento! ¡Orlando atento! Vamos a la pausa Pero ya regresamos Recuerden Tenemos sorpresas Para nuestros televidentes De qué se trata Se lo revelamos Cuando regresemos Hoy desde el Museo De niños Golizano En la ciudad de Neipus Regresa.